Es el hombre de mis años, voy de testis y sensación Mira, dame el ocho con el hombre, poco a poco me vas a matar Si te digo, no me olvidas, si te llamo, no me escuchas Le provides, yo me quiera, que te quiera, pues no te amas Lleguemos a la puerta para ver, que te haré feliz aquí Quiero cuando tú me quieres, y quizás me enamoras Tú eres caramelo y chocolate, tú eres el papillo que me invito El baby, cuando haces por mi lado, el corazón lo miras así Así, es el hombre de mis años, voy de testis y sensación Mira, dame el chocolate, poco a poco me vas a matar Si te digo, no me olvidas, si te llamo, no me escuchas Mejor que ves, que te quiera, que te quiera, pues no te amas Así, gracias Te digo, solo tengo caramelo, porque te darás feliz aquí a mí Tú eres caramelo, tú eres el hombre que quieres, y quizás me enamoras Así, y quizás me enamoras Así, y quizás me enamoras Así Y quizás me enamoras Así